Muy buena gente, que tal? Bienvenidos a todos a un video mas para el canal, estamos aquí por la mañana en Clash Royale, soy Yone y gente venimos con el desafío de puercos festivos, vamos a ir a pasar una buena mañana con los puerquitos, vamonos para el juego, vamos a dar un par de saluditos gente, tenemos por aquí a Joseph Chávez, tenemos a Alan y Carlos, tenemos a Ariana Amarilla, tenemos a Andrés Constante y tenemos a Ingeniero Rafael. Un saludito para todos y para todas compañeros, chicos como digo venimos con puercos festivos, desafío que ya saben que salen los puerquitos por detrás de las torres, y tenemos que tener sí o sí en el mazo la bruja madre, por lo tanto se me ocurren muchos mazos, me dijeron que trajera mazo de Patricio, no vamos a traer Patricio, por lo menos en el canal no, pero reconozco que es un mazo que va a ir bien en el desafío, va a ir súper bien el Patricio con bruja madre y todo lo que viene por detrás que saben que es una locura increíble. Pero bueno, en este caso vamos a traer este mazo que tenemos por aquí chicos, tenemos bruja madre, mega caballero, torre bombardera, tronco, bola de fuego, barquera, espíritu eléctrico y príncipe oscuro, vale. Va a ir súper bien el mazo, vamos 5-0, reconozco que el mazo va súper súper bien, pueden cambiar, ya saben, cualquier duda, cualquier cosita pueden ponérmelo por los comentarios, vale, escríbanme en los comentarios para yo poder asesorarles un poco de qué carta cambiar, vale. Pueden poner una Valkiria, la Valkiria va súper bien, pueden cambiarla por el príncipe si quieren, pueden poner duende lanzador por las arqueras, pueden poner muchísimas cartas lanzafuegos, muchísimas cartas si quieren. Sinceramente, los hechizos de los mejores que van a ir es bola de fuego y tronco, el tronco porque empuja todo para atrás, vale, los puerquitos, todo lo que venga. Y la bola porque mata a la Bruja Madre como mínimo y si hay más cosas, pues matará a más cosas, vale, pero la Bruja Madre ya saben que muere de una bola de fuego. La Torre Bombardera, la Torre Bombardera yo no la cambiaría, vale, no la cambiaría, sinceramente es una defensa brutal y lo que se trata, el desafío es defender para luego poder atacar con los puerquitos, vale. Ya saben, usen bien las Brujas Madre, creo que es una clave brutal usar bien las Brujas Madre para que salgan puerquitos, más los puercos que salen de detrás de las torres y cosas que no deben llevar, tropas de spam pequeñitas, vale, murciélagos, esqueletos de uno, ejército de esqueletos, pandilla de duendes, todo eso, cuidado porque, cementerio incluso, cuidadito con eso porque se puede complicar si la Bruja Madre empieza a sacar puercos de ahí, se les puede complicar la partida, vale. Gente, otra cosa, tenemos por aquí esto que va a venir en 4 días, este desafío durará 4 días, esto se viene en 4 días, cuidadito con esto que se viene duro, se viene muy muy duro, bueno, son desafíos cortitos como ven, pero lo vamos a traer uno por uno en el canal, vale, esto será el domingo, pero bueno, hoy nos centraremos en el desafío de hoy, pero esto va a ser el domingo, lo vamos a traer uno por uno, así que ya saben, si les gusta el contenido dejen un pedazo de like y suscríbanse gente, que va a venir, como digo, buen buen contenido, hasta final de año. Tenemos por aquí gente, entonces vamos a pegarnos las partiditas, buenas recompensas la verdad, muy buenas monedas, creo que son 15.000 monedas, un token de cada y una Bruja Madre de última carta, vale, por lo tanto vamos a ver, vamos a conseguir las recompensas y como digo, vamos a jugar contra Black la primera partida, a ver que nos lleva por aquí el compañero italiano. Vale, la verdad que es un desafío bastante tranquilo en el principio, pero cuidadito porque se va complicando luego, vale, vamos a estar concentraditos desde el principio, que hoy no quiero liarla, hay vídeos que la he liado porque... Mira, este creo que lleva Patricio gente, este creo que lleva Patricio, porque de momento ya vemos ahí un dragón eléctrico, así que eso es mala señal, vale. Vale, buena bola, muy buena bola por su parte la verdad en este sentido, vale, lleva espíritu de hielo, cosa que ya para un Patricio no sé si es lo más viable. Vale, vamos a separar por aquí las arqueras, vale, así una de las arqueras, mira, aquí vamos a tirar nosotros nuestra bola, ay, qué pena que no le demos al puerco, pero bueno, está bien. Y como digo, la bola va a ser súper necesaria, va a haber arqueros mágicos, mosqueteras, magos, va a haber de todo, vale chicos, entonces creo que la... Uf, se viene aquí el compi con unos bárbaros de élite, así que, bueno, puede ser Patricio todavía, todavía podría ser Patricio, imagínense. Pero bueno, vamos a ver qué más nos lleva por aquí el compañero, vamos a tirar la Bruja Madre por aquí, perfecto, vale, y yo por ahí, yo de momento, yo voy a tirar por aquí un tronquito para matar a las pillas. Buena bola por su parte, está tirando buenas bolas el compa, vale, ahí se nos va a colar algún puerquito, pero nada del otro mundo, gente. Ya vamos a ir tirando nuestra torre bombardera, que va a ser clave, vale, y vamos a ir tirando por aquí un espíritu eléctrico también. Bola de fuego rápido al arquero, vale, no, de momento no, ahora sí que se la vamos a tirar por aquí. Espero que, espero darle, perfecto, vale, y ya ven que la torre bombardera hace un trabajazo increíble, chicos, vale. Como ven, sinceramente, la torre es lo que más, vamos a intentar defender aquí lo más barato posible ya, gente. Aquí con unas arqueritas mismo, vale, y aquí vamos a tirar ya directamente un tronco, perfecto. Y, no, iba a tirar una bola, pero ya con las bichillas esas muertas ya creo que no va a haber casi ningún problema. Vale, vamos a tirar por aquí una torre bombardera. Como ven, ahí se le cuela una arquerita, que eso es muchísimo daño. Con los puerquitos, bola de fuego aquí al arquero. Y la torre bombardera para mí es la clave realmente de todo el entramado que hemos hecho, vale. ¿Por qué? Porque, quieras o no, como ven, defiende todo, mientras él no puede defender tan fácil nuestros ataques, gente. Por eso digo que es súper, súper importante defender con torre bombardera, vale. Creo que es clave, sinceramente. Vale, la bola que no ha sido mala aquí del compa, pero tenemos nuestras arqueritas que poco a poco van matando todo lo que entra. Y la verdad que me parece una carta también muy, muy buena, una opción muy buena. Las arqueras, vale, me parece muy, muy buena opción para el desafío. Porque van a poder defender cositas pequeñas y la verdad que son las arqueras el bomber. Si no quieren poner torre bombardera pongan bomber, o sea, bombardero. Pero, tropitas de ese estilo que baiteen bolas, para que no le tiren la bola solo a la bruja madre, sino como hizo él, un arquero mágico, unos pillos. Bueno, no está tan mal, pero un arquero mágico va súper bien. Cosas para baitear bolas, sobre todo, vale. Ya sea, como digo, lanzafuegos, bombardero. Todo eso va a ir súper bien en el desafío. Además, el bombardero tiene un daño en área increíble, así que les va a ir súper bien, súper, súper bien. Vale, de momento ganamos la primera partida, vamos a jugar contra Gosa la segunda. Vamos a ver qué nos lleva por aquí. Vale, esa es una carta que me planteé yo usar, la gente. Y puede ser una carta bastante puñeterilla, eh. Sí, sí, puede ser muy, muy puñeterilla, la verdad. El lanzarrocas, sí señor. Muy buena carta. Y el bomber, eh, cuidadito, que trae las dos el compa, eh. Vale, de momento aquí nuestra bruja madre, que va a ser bastante, bastante buena. Porque va a ir soltando ahí puerquillos, ¿vale? Y cuidadito porque aquí se le puede complicar al compa. Porque tiene que defenderme el lado izquierdo y un príncipe por el otro lado, eh. Así que aquí, a ver, se pasó con el lanzarrocas, con la bruja madre. Las dos cosas en el mismo pus, en el poduno. Así que a eso va a ser torre, no lo va a poder parar. Y yo no voy a tirar nada más porque el otro lado también está sufriendo el compa muchísimo, eh. Vale, bola de fuego por aquí que le vamos a dar a los puercos y a la bruja madre. O sea, que va a ser brutal. Montapuercos aquí del compa, que no me ha gustado nada, la verdad. El mazo que lleva. Pero bueno, ¿saben qué no recomiendo en este tipo de desafíos? No recomiendo, no. Pero no es lo más, eh... Sí, bueno, no es lo más recomendable, sí. Eh, llevar, eh... Ya win condition. Vale, aquí ese príncipe fue muy malo porque tengo que defender el otro lado ahora. Y cuidadito. Vale, vamos a tirar por aquí ahora sí el mega. A que el mini peca vuelva para atrás. Tiramos también un tronco. Porque tengo que arreglar el desastre que hice. Vale. Y el bomber, vale, el bomber muere perfecto, sí señor. Aún así nos hemos comido mucho daño en el otro lado. Porque la verdad que fue una liada mía. El mega que le salta al verdugo, así que perfecto, nada mal. Vale. Y a ver si se viene con algo más al puente. Vale, ahí está el mon... Sí, el monsta, perdón. Así que nada, perfecto. Vamos a tirar por aquí un tronco. Que va a ser muy, muy bueno. Y vamos también a... Bueno, no voy a tirar nada porque el mega se va a encargar de todo eso. Perfecto, bruja madre por aquí. Ahí tiramos la segunda torre. Y como ven, el mazo funciona muy bien, ¿vale? Es bastante, bastante sencillo. Tienes... Son cartas que, bueno, con las arqueras puedes defender las dos líneas. Si juegan tranquilos van a ganar bastante, bastante sencillito las partidas, chicos. Vale, tenemos eso por aquí. Perfecto, cuidadito. Lo más importante es matar al mini peca lo antes posible. Al final es lo más... Como digo, lo más... Lo que se nos puede complicar más realmente. Vale, voy a tirar aquí el mega agente para matar a la lanzafuego y al lanzarroca. Y así, a ver si nuestras cosillas pueden llegar, ¿vale? Vamos a tirar esto por aquí. Príncipe oscuro. Tenemos por aquí la bolita de fuego que va a ser bastante, bastante buena. Para matar a la lanzafuego y al... Vale, ahí tiramos las tres coronas. No quería jugármela mucho, pero la verdad que el mazo funciona muy bien. Como digo, un mazo bastante sencillito. Tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? No hay muchas legendarias. Mega caballero, bruja madre. Bueno, el tronco sí. Si la quieren cambiar por barril de bárbaro pueden cambiarla. Pero yo no... A ver, recomiendo muchísimo el tronco, ¿vale? El tronco es una carta que en este tipo de desafíos tiras a las tropas para atrás. Y la verdad que funciona muy bien. Y yo el tronco no lo quitaría, gente. La verdad que me va súper, súper bien. Vale, vamos a jugar contra un compañero asiático. A ver que nos lleva por aquí el compi. Y ya saben que se viene el desafío ese, chicos, de 8 desafíos en el mismo día, ¿eh? Lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos a hacer ahí una pequeña rutina ahí de desafíos a tope. Vale, carta. El cañón que no la quería ver, ¿eh? No la quería ver porque el cañón puede ser una carta bastante, bastante... Sí, vamos a decir... Yo iba a decir una palabrota, pero bueno, vamos a decir eso, ¿sí? Vale, pues eso. Que puede ser una carta bastante, bastante peleaguda, gente, ¿eh? Para defenderla. Vale, vamos a traer eso por aquí. Vamos a comernos el daño del otro lado. Vale, este trae un vaso ya bastante mejor, ¿eh? Este trae un vaso ya bastante mejor con ese... Vale, vamos a traer por aquí la torre bomber para que vaya aquí. Tiene pescador también para activarse torres. No es mala idea el pescador, ¿eh? En el por uno puede que no, pero luego en el por dos, cuidadito, porque... Sí, sí, puede ser una buena, muy buena carta. Vale. Aquí que tenemos que tirar sí o sí un tronco. Tiene flechas también el compañero, así que... Como digo, se... Se antoja una partida bastante, bastante complicada. Vamos a ir al por dos ahora. Bueno, ya estamos en el por dos. Torre bombardera por aquí. Vamos a matar a esos... A esos... A esos puercos. Vale, y aquí vamos a tirar ya con la misma bola. Eso va a ser bastante, bastante bueno. Tiene mega caballero también. Uf, partida muy difícil, gente, ¿eh? Partida que se complica por momentos, ¿eh? Se complica por momentos, la verdad. Las cosas como son. Tiramos esto por aquí. Ahora sí vamos a pelearla sí o sí. No pasa nada. Tiremos aquí el espíritu porque se nos coló aquí un puerquito. Y no quiero que me haga mucho más daño. Vale. Y vamos a tirar un príncipe por aquí. Al sí nos tira el arquero. Perfecto. Aquí tiramos una buena bola para matar tanto a su arquero. Como a otras cositas. Vale. Tenemos ahora por aquí torre bomber. Tenemos también un tronquito que va a ser, creo que, bastante bueno para matar todo esto. Perfecto. Vale. El príncipe que se lo come. Bastante, bastante rico. Y eso es algo que me gusta siempre. Vale. Arqueritas por aquí. Perfecto. Vamos a esperar un poco. Tiramos el mega ahora. Vale. La torre que nos va a ayudar bastante. Perfecto también por ahí. Y ahora cuidadito, eh. Ahora cuidadito porque es cuando se viene aquí el despiporre. Vale. Tengo por aquí un tronco. Genial. A ver si de casualidad no va a morir. Eso es lo que me temía que el arquero no muriese gente. Y ahora es cuando se nos puede complicar. Vale. Cuidadito. Vamos a tirar por aquí una bruja. Perfecto. Va a ir matando a ese arquero. Tiramos por aquí un príncipe. Y ahora cuidado por el lado izquierdo. Mira. Ahí nos regala una bola. Así que perfecto. Vamos a tirar por aquí la bolita. Qué raro. Bueno. Qué malo no haber matado ahí al... Vale. Si se muere ahí al pescador, por favor. Vale. Pues no se va a morir. Lógicamente no se podía morir, ¿no? Vale. Esto por aquí. Vale. Por lo menos matamos ahí al bicho ese. Vamos a tirar por aquí una boquita madre. Cuidado al mega que no me salte en torre. Vale. Ahí está. Perfecto. Bien defendido. Buena bola por su parte. Me están reventando los pescadores. Me están reventando muchísimo los pescadores. Vale. Vamos a tirar eso por ahí. Perfecto. Ahí que impactan un par de porquillos. No está mal. Él se está dejando la bola en nuestro... Vale. Vamos a tirar esto por aquí. Vale. Perfecto. Ahí. Cuidadito ahora en el otro lado. Hay que tener mucho, mucho ojo. Pero también él tiene que tener cuidado con nuestro ataque en el del otro lado. Vale. Tiramos las arqueras por aquí. Vamos a tirar una bola de fuego aquí para matar al arquerito. Genial. Y tiramos aquí un mega. Ahí están nuestros puercos llegando a su torre. Que la dejan a nada. Vale. La van a dejar a ciclo de hechizos. Así que nada mal. Tiramos por aquí el primer tronquito. Tenemos la bola por aquí. Y esto va a ser partida para nosotros. Partida muy trabajada. Partida que ya se notaba que iba a ser más complicada que la anterior. Pero lo hemos jugado muy calmado. Muy tranquilo. Y hemos ido haciendo daño poco a poco. La verdad que estamos jugando muy bien. Estamos jugando súper, súper bien. Y como ven, se los recomiendo mucho el mazo. Gente, si les gusta el vídeo. Ya saben. Dejen un pedazo de like. Suscríbanse. Y activen campanita. Que venimos con todo, gente. Venimos con todo. La cuenta grande está calentita. Tengo ya 700.000 monedas, chicos. Vale. Un compañero asiático para la última partida. Que el compi está muy alegre. Habiendo regalos ya con el lanzarroca. En regalitos de Navidad. Vale. De momento voy a tirar un tronquito. Vamos a tirar también un espíritu eléctrico por aquí. Y no voy a tirar nada más de momento, gente. Vamos simplemente ahora a tirar por aquí una bruja madre. Por el mismo sitio. Que viene la suya en este caso. Vamos a tener un poco en torre. Vale. Y aquí simplemente vamos a tirar un mega. Un mega no. De momento vamos a tirar unas arqueras. Vale. Nos hizo una bola. Que bueno. Está bien dentro de lo que cabe. Oh. Tiene flecha, gente. Vale. Vale. El mega que va a ser bueno. Porque matamos al puerco. Bueno. Se queda un poquito el puerquillo. No pasa nada. Pero, oh. Tiene bola y flecha. Eso sí que me fastidia. Porque tiene que matar. O yo tengo que matar, mejor dicho. A su... Uf. Agüita al compa. Lo que trae aquí. Vale. Pues, a ver. El peca va a ser un problema. Hay que ver lo que tiene para acompañarlo realmente. Voy a traer aquí la bolita de fuego para el mago. Que, a ver. Nunca lo va a matar del todo. Pero ya te quita muchísimas cosas. Vale. Voy a traer por aquí el mega. Porque vamos a ir matando el leñador. Vamos a ir matando todo. Y luego tiene que defenderme el mega. Yo también tengo que defenderle el peca a él. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Trae por aquí un tronquito. Perfecto, chicos. Voy a traer aquí la bolita de fuego. Y también te vamos a tirar un buen... Vale. Ahí, perfecto el mega. Ay, no salta el mega, gente. No salto el mega. Qué pena eso. Vale. Traer esto por aquí. Las arqueras que van a defender. Como ven, las dos líneas es lo que importa con las arqueras. Aunque tiene flechas en este caso. Así que, bueno. Las arqueras, pues, quedan un poquito ahí fuera, ¿no? Con las flechas. Pero no está nada mal, chicos. Vale. Eh... No sé. Voy a dejarme la bola aquí. Simplemente porque quiero matar al mago y a... Y a la bicha esa. No quiero que impacten... Que impacten tanto en torre, perdón. Y voy a traer aquí la torre bombardera. A ver. La torre izquierda ya la tiene prácticamente fuera. Lo malo es... Ahí está. Sabía que iba a tener globo. No sé por qué. Pero sabía que iba a tener globo. Vale. Voy a dejarme aquí la bolita. Ahí está. Porque me iba a tirar el compa. Como digo. Unas bonitas flechas. Y no quería jugarme la gente. No quería jugármela por si las moscas, ¿vale? Vale. Eh... Tenemos 30 segundos para defender lo que se viene, gente. Que se vienen cositas guapas, ¿eh? Bueno. Cositas feas. Más que guapas, cositas feas. Pero bueno. Eh... Vale. Voy a tirar esto por aquí. Perfecto. Así vamos matando todo. Cuidadito porque, como digo. Se va a venir ahí un bonito globo. Un muy bonito globo. Vale. Bola. Que esa bola no me ha gustado nada. Nos quedan 10 segundos. Ya tenemos torre y todo. Así que esto va a ser partida. Tenemos las arqueras por aquí. Eh... Vamos a defender súper, súper bien. Tenemos tronco. Eh... Dejamos la bolita. Pero bueno. Queda un segundo. Así que esto es partida. Y vamos a ganar el desafío en 9-0. Bastante, bastante sencillito. Compi. Eh... Nos tira ahí el dedito del megacaballero. Así que dedito del megacaballero también para él. Eh... Mucha suerte, compañero asiático. No creo que nos estés viendo. O que... O que vayas a... A vernos y que me entiendas. Pero... Pero por ahí te doy buena suerte. Y que ganes pronto el desafío. Vale. 9-0. La verdad que, como digo. Maso. Pruébenlo. Les va a resultar bastante sencillo ganar el desafío con este maso. Eh... Me parece un maso, como dije antes, sencillo. Porque no es un maso tampoco del otro mundo. Pero es un maso que va a... A... Pues a resultarle bastante, bastante sencillo. Que al final es de lo que... De lo que se trata, ¿no? De pasar el desafío lo más rápido posible. Y lo más sencillo sin pagar gemas, ¿vale? Eh... Gente, ya saben. Comentenme por los comentarios lo que ustedes quieran. Que cambios hago. Iones. Puedo poner Valkiria. Puedo poner Fantasma Real. Puedo poner lo que sea, ¿vale? Comentenmelo por los comentarios. Y estaré encantado de contestarles. Y de poder asesorarles un poco lo que es el maso, ¿no? Ya saben. Cualquier cosita me lo dejan por los comentarios. Y eso, gente. Espero que les haya gustado el vídeo. Vamos a traer, como digo, el domingo. Todo lo que es la maratón esta de vídeos. Que son 8 vídeos, colegas. Son 8 vídeos. También es verdad que, como digo, son vídeos cortitos. De 4 recompensas. 3 recompensas. 3 recompensas. Todo de 3, ¿no? Pero lo vamos a subir, como digo, todo el domingo. Así que estaremos aquí desde por la mañana hasta las 5 de la tarde o 6 de la tarde, por lo menos. Va a ser una buena maratón ahí en el canal. Y eso, gente. Simplemente esperar que me apoyen los vídeos con un pedazo de like. Suscríbanse los que no estén suscritos. Activen campanita. Y nos seguimos viendo en el canal. Que, bueno, se vienen cositas increíbles. De aquí, bueno, Navidad. Ya vendremos mañana con un vídeo para felicitar un poquito, mañana o el viernes. Para felicitar un poquito las fiestas, ¿no? Las Navidades y tal. Y eso, chicos. Desearles que pasen el desafío. Y nada más, que me alarguen un montón. Saben que hablo un montón. Así que vamos a cortar el vídeo ya porque si no la vamos a liar. Chicos, un pedazo de like. Suscríbanse a ti. Activen campanita. Y nos vemos en el siguiente, gente. Nos vemos. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!